Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Tips in Beats, infocápsulas de conocimiento en español y de alto valor para que juntos podamos aprender en pequeñas dosis. Nos va a encantar que te suscribas a nuestro canal, que nos hagas un like, pero sobre todo que nos hagas comentarios. ¿Qué te parecen estos videos? ¿Qué aprendiste? ¿Dónde lo puedes utilizar? ¿Y qué otros temas te gustaría que nosotros también podríamos contribuir con más videos de Tips in Beats? El día de hoy vamos a hablar sobre unos tips muy básicos de una de las siete herramientas básicas que se le conoce como en inglés, como el check sheet, la hoja de registro, la plantilla o un simple formato. Y vas a ver que tiene muchísimas más posibilidades que las que normalmente te explican cuando ves estas siete herramientas y en particular el check sheet. Existen siete herramientas de control de la calidad, que estas fueron definidas por los japoneses aproximadamente a principios de los años 70. Y lo importante de esto era que se pudiera decirle a todas las empresas e instituciones las siete herramientas que mínimamente deberían de conocer todos los japoneses que están en una etapa laboral. ¿Para qué? Pues para resolver problemas. Y estas siete herramientas básicas que tú las puedes leer aquí en la lámina que tenemos a continuación, pues te vas a dar muchísimo cuenta que son muchas de ellas te las han enseñado seguramente en la escuela o en la organización. Quizá lo que nunca te han dicho es que estas siete herramientas tienen tres grandes objetivos. Uno es la identificación del problema. Dos, el análisis del problema. Y tres, la verificación y evaluación para el control de las mejoras que tú has hecho, es decir, del antes y el después. En esta ocasión nos interesa muchísimo hablar de la primera herramienta que es la hoja de registro que también se le conoce como check sheet. Y bueno, va de la mano también como el check list. Pero hoy vamos a centrarnos en los check sheets. Y lo que es muy importante cuando uno habla de esto es que todo mundo lo confunde con simples formatos. Y la verdad es que pues sí, la verdad cualquiera puede llenar un formato si le explican. Pero no necesariamente todos hemos desarrollado la habilidad para diseñar formatos, pero no solamente que recopilen información, sino también que la organicen. Es decir, en el mismo documento, en el mismo formato, que tú puedas tomar datos, pero al mismo tiempo puedas tomar decisiones en función de las cosas que empiezas a ver. Por ejemplo, lo que tú estás viendo en este diseño es básicamente una hoja de registro en donde se tienen diferentes tiempos agrupados por clases o por diferentes rangos, como decimos en español. Y los numeritos que ves aquí a la derecha son los diferentes trámites que se van realizando. Entonces, si un trámite se hace entre 22.25 y 23.35 lo vas acumulando aquí. Si los trámites se tardan un poco más, por ejemplo, entre 23.65 y 23.75 minutos, los vas acumulando aquí. Normalmente unos nada más ponen taches, crucecitas, bolitas, pero bueno, aquí esta es una manera diferente de llevar un cuento, un recuento. Si te fijas, aquí puedes ir contando de 10 en 10, de hecho. Pero lo interesante es que tú la manera que ves cómo se van acumulando los datos en términos de los datos de un proceso, podrías o no decir que parece que tienen una forma de una campana. Es decir, este diseño es un diseño que nos permite saber si existe o no existe una tendencia central en la manera que se están generando los trámites, mismo trámite, mismas personas en el sentido de que pensamos que son iguales en su desempeño. Entonces, el hecho de diseñar este tipo de hojas de registro permite que los mismos datos se vayan organizando para que tú puedas tomar decisiones. Evidentemente, muy pocos de los formatos que utilizamos en la organización, sean en papel o sean electrónicos, tienen también imágenes, esquemas, caricaturas. Si tú puedes ver en este ejemplo, podemos ver cómo un taller que recibe autos o camionetas para arreglarlas porque traen algún golpe, alguna bolladura, pueden llevar el conteo diario, diariamente el día 7 o 8 o 9, cuántas unidades entraron al taller y de qué tipo de golpes tienen, cuántos tienen. Sin embargo, también llevan un control sobre en qué lado de la unidad se le dio un golpe. Pero a esta empresa se le ocurre también poner una caricatura en donde van marcando el lugar donde se dan los golpes, ya sea en la zona A, la zona B, la zona C, la zona D, solamente por un ejemplo. Yo te pregunto, ¿el hecho de que los datos se organicen no te ayudan a tomar decisiones? No necesitas realmente los números que están aquí arriba para sacar reportes y sacar porcentajes, porque lo que importa es la toma de decisión en términos de dónde podrías poner una guarda, dónde tienes que reforzar la capacitación, por qué tienen tantos golpes de un solo lado a diferencia del otro. Estás generando esa cultura de mejora continua en todo el personal. Existen hojas de registro que, bueno, entran dentro de la categoría de un formulario. Un formulario, pues son como los que llenamos cuando hacemos algún tipo de trámite, es decir, un formato, una persona, un formato, la siguiente persona. Son aquellos, por ejemplo, donde te piden tu nombre, tu edad, tu estado civil, tu sexo y tu antigüedad en la empresa, por poner un ejemplo. Estos formularios no organizan los datos más que sirven para un expediente individual por persona o por proceso, si fuera el caso. Pero si tú acumularas muchas de estas hojas, por decir, de 20, 30, 100 personas que llenan un formulario, normalmente, en todos estos años que yo llevo trabajando con siete herramientas básicas, es muy común que el primer formato que se te ocurre es algo parecido a este. Es un formato que, pues, es un tabulador. De un lado pones los nombres, luego vas poniendo el sexo, la edad, el estado civil y la antigüedad. Todavía en este diseño es más elaborado porque se ponen algunos rangos, a diferencia de este. Este básicamente se va copiando lo que dice cada formulario en un renglón. Pero bueno, veamos este. Al menos aquí podemos ver si es masculino o femenino, en qué rango de edad, en qué estado civil se encuentra y cuántos años en rango de antigüedad tiene en nuestra empresa. Pero para una sola persona se necesitan uno, dos, tres, cuatro datos visuales para poder tomar una decisión. Además, viendo toda esta tabla, la verdad es que no es tan fácil entender quiénes están en la tabla y qué información podemos obtener. No voy a ir a esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, para José. José tiene cuatro grandes datos. Ricardo tiene otros cuatro, Margarita tiene otros cuatro y Yasmín tiene otros cuatro. Entonces tenemos datos visuales. Te voy a enseñar un ejemplo de lo que yo quiero dar a entender en términos de cómo diseñar cosas donde los datos se organizan. Imagínate una tabla como esta, en donde tenemos en los renglones la antigüedad en la empresa. Estamos separando de un lado masculino y de un lado femenino. Los rangos los tenemos aquí de edades, como lo puedes ver, tanto para los masculinos, para los hombres como para las mujeres. Y el color de un simbolito va a depender el estado civil. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver primero los hombres. ¿Qué pasa si tú empiezas a mapear a las personas? Ahorita no importa el nombre, vamos a dejar eso para después. ¿Qué pensarías cuando empiezas a ver gráficas como estas? Cada simbolito es una persona, donde tú puedes ver años de antigüedad, años de edad. En este caso, todos son del sexo masculino y dependiendo del color es su estado civil. Podrías ver aquí a alguien de una edad avanzada, de unos 60 años, que tiene una alta antigüedad en la organización. Alguien también que tiene más años de antigüedad. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué datos te está diciendo esta organización? Te está diciendo que por alguna razón hay una tendencia en tener personas de diferentes edades, pero con muy poca antigüedad en la empresa. Sí existe un grupo de personas que conforme van avanzando en la edad, pues van teniendo o se van quedando en esta empresa. Se van quedando en la empresa. ¿Pero qué opinarías de esta persona? Simple y sencillamente por hacer un buen diseño de un check sheet, te das cuenta que esta persona está diciendo mentiras. Porque es muy difícil que una persona que esté en sus 40's tenga 30 o 25 años de antigüedad. O al menos habría que ir a investigar por qué es una persona que siendo de tan corta edad, 40 años, tiene cerca de 25 a 30 años de antigüedad en la organización. Debe haber un error en el registro bajo el supuesto de que solamente puedes trabajar de manera formal a partir de los 18 o dependiendo del país, 20 o 21 años. Pero aquí visualmente te das cuenta que algo hay que investigar. La misma persona que toma los datos puede investigar. Ahora vamos a ver cómo se ven las del sexo femenino. Podemos empezar a ver que hay de diferentes estados civil, casadas, solteras, otros. Pero esta gráfica de la misma empresa tiene un comportamiento distinto. Primero te das cuenta que hay más mujeres que hombres. También te das cuenta que en esta empresa, sobre todo las mujeres, son personas que una vez que entran a trabajar, en esta empresa se quedan. Entre más edad tienen, mayor antigüedad desarrollan en la empresa. ¿Es correcto? Y solo algunas de ellas son personas que tienen 50 o 60, están en sus 60 y que tienen menos de 5 años de antigüedad. Habría que investigar porque a lo mejor son personas que trajeron de otra organización, que las contrataron y demás. Pero el punto es organizar los datos para tomar decisiones. Y esa es la magia de esta primera herramienta. Esta es una matriz que se le conoce como matriz T. Esta es de una taquería, pero es de cualquier restaurante. La diferencia que tiene es que se van llenando de los dos lados. Si quieres tus tacos con tortillas de harina, los vas llenando del lado izquierdo. Y si quieres tacos con tortillas de maíz, los vas llenando del lado derecho. Así el mesero no se equivoca. Esto sería como un instrumento en un diseño de un check sheet en estilo pocayoke. Es decir, tratando de eliminar los errores. Pero puede haber otros. Muchos de ustedes utilizan unas matrices que se llaman las matrices de dificultad de impacto. Yo aquí les presento una matriz en donde es si conoces o no conoces la causa de un problema o si conoces o no conoces la solución de ese problema. Y entonces tú haces una lluvia de ideas de diferentes proyectos de mejora que los puedes ver aquí. Proyecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que haces es ubicar los diferentes proyectos en alguno de los cuadrantes. Dime si no estás organizando los datos para poder tomar mejores decisiones. Entonces el diseño de este tipo de cosas es la herramienta fundamental. Entonces necesitamos nosotros no solamente entrenar a las personas para que llenen formatos. La herramienta de check sheet de las siete herramientas básicas lo que busca es que las personas puedan diseñar sus hojas de registro. Tú le has preguntado a las personas que están llenando los formatos. ¿Qué otro formato se les ocurre que podrían llenar para tomar mejores decisiones electrónicas o en papel? Te espantarías de eso. Lo importante es la organización de los datos, no solo la recopilación de datos para que otros hagan el reporte. Y sobre todo que traigan componentes a prueba de errores para que desde el momento en que llenas a una persona que está en los cuarentas y que tiene 20 o 30 años de experiencia te des cuenta que algo no está bien en el dato en sí. Hay algún error ahí. También es importante capacidad para tomar decisiones al llenar el checklist. ¿Qué decisiones sí puede tomar cualquier nivel de la organización? Pero vamos a hablar del personal operativo. Cuando está llenando una hoja de registro o un pizarrón, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué decisiones puede tomar? Y evidentemente los registros van de la mano con los manuales de procedimientos porque el llenado correcto de un registro asume que se está cumpliendo con el procedimiento en sí. Como te das cuenta, esta herramienta primera de CheckSheet no es una herramienta trivial. Es una herramienta muy importante y que todos nada más interpretamos como el llenado de formatos. Para nada. CheckSheet, hay que diseñar formatos para recopilar datos que se organizan para tomar mejores decisiones. En Case en Consultores tenemos el talento, la experiencia y el acervo para poder ayudarte en tus proyectos. Si estás interesado, contáctanos.